Voy a poner a grabar y lo pongo luego más tarde. Voy a poner a grabar la clase, ya está. Pues nada, cuando tú quieras nos compartes tu presentación y dispones de 15 minutos. Si necesitas alguno más, pues te damos alguno más, teniendo en cuenta la dificultad que, bueno, no es lo mismo un estudiante de aquí español que tú que vienes de fuera, ¿no? Así que ya digo, adelante cuando quieras. ¿Me has oído? ¿Un guarag? Sí, no, entiendo qué pasa. Ah, que tienes problemas, tienes dificultades. Tienes que compartir la presentación de tu ordenador. ¿Sabes cómo se hace? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, sí. Y se te oye bien también. Vale. Ponla en modelo presentación. Sí, en la modelo presentación. Sí, digo, pero... Sí, te decía... Vale, vale. Bueno, pues venga, cuando tú quieras. Vale. Mi tema es el interoperabilidad y el desarrollo de los estándares. Y el Map West Viewer, he elegido, en este, que se ve la interoperabilidad y el desarrollo de los estándares, que son interconectados. Y la palabra clave es la interoperabilidad y el desarrollo de los estándares. Y el documento obtenido es la interoperabilidad para la calidad de la operación, de las operaciones y el ventilamiento. Que he obtenido el siete congresos de fiabilidad cada vez en noviembre de 2010. La interoperabilidad es la capacidad de intercambiar los procesos o de datos al logro por la mejora de la calidad. Y al facilitar el acceso a la información correcta, en el estante correcto. Oye, Mubarak, ¿me oyes? Sí. Es que tenemos todavía, estamos viendo todavía la primera diapositiva. Y como veo que ya has empezado a hablar, no sé si tienes que ir pasando las diapositivas o se te ha olvidado. ¿No te entiendo bien? Sí, estamos viendo la presentación y tienes la número uno de tu pantalla, la número uno. Y no has pasado a la siguiente, ahora has pasado a las seis directamente. Vale, voy a repetir. No, no hace falta, sitúate en la diapositiva que estés hablando ahora mismo, sobre cuál estás hablando. ¿En esta concreta? ¿Documento obtenido? Sí, voy a aprender por el objeto del tema. Vale, vale. La interoperabilidad y ahora voy a... Vale, venga. Eso es, pues continúa pasando las... Que veamos sobre lo que nos estás hablando. Venga, adelante. Vale. El objetivo del tema es la mejora de la calidad en la gestión, basándose en el desarrollo de estándares de la interoperabilidad para mantener y dirigir los niveles del management de una empresa y el desarrollo de estándares sobre el ciclo de vida en el contexto de la organización. Los beneficios de la interoperabilidad y su desarrollo de estándares es eliminar el espacio entre el control y el tiempo real y los sistemas de información, disminuir los costos para la conectividad de equipos software. Los usuarios ganan en flexibilidad y en calidad de conectividad, costos y rapidez para implementar proyectos. Y hablamos de otras. Mónica López es un doctorado en organización industrial por la Universidad de Sevilla, miembro del Sistema Nacional de Investigación de México, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial en Inyección de Operaciones en la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, en portada de las asignaturas de gestión, de mantenimiento, gestión de operaciones y de calidad. Juan Gómez Fernández es un profesor y doctor de organización industrial y gestión de empresas en la Universidad de Sevilla, responsable del Departamento de Operaciones y Mantenimiento en Empresas, del sector servicios y contratos de consultoría en gestión de activos en diferentes sectores. Cremios nacionales e internacionales como Mejor Tesis Doctoral en 2011 por la Asociación Española de Calidad y el Comité de Confiabilidad 2010. Cremios nacionales y en 2009 Cremio a la Mejora Tesis Maestra de Mantenimiento en España y en 2010 Cremio a la Mejora Tesis de Maestra en Mantenimiento de Europa, Federación Europea de Sociedad Nacional de Mantenimiento. Y no he obtenido informaciones sobre 2018, 2019 o 2020. Bueno, bueno, no hay problema. María Holgado Hernández es un doctorado en filosofía de ingeniería en organización industrial de la Politécnica DIM-Maliano, profesor de la Universidad de Suix en Business School de Reino Unido. Pero no he obtenido otra más de información también. Vale, muy bien. Adelante. De Adolf Crespo Márquez, catedrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, recientemente jefe del Departamento de Gestión Industrial, doctorado con honor en ingeniería industrial de esta misma universidad, recibió el Maintenance Award de 2020 en España, Orto Grado, por la Asociación Española de Mantenimiento. Lídera el Grupo de Investigación SIN, Sistema Inteligente de Mantenimiento, relacionado con la gestión del mantenimiento y de confiabilidad. Presidente de la Asociación Nacional por el Desarrollo de la Ingeniería de Mantenimiento en España desde 2012. Y muchas investigaciones. Y esta es la bibliografía. Y muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mubara. Tenemos en cuenta la especial dificultad que supone para un alumno que no es español, el afrontar un trabajo como este y exponerlo. Así que agradecemos tu esfuerzo. Y, bueno, pues nada más. Si algún compañero quiere hacer algún comentario o alguna sugerencia. Bien. Bueno, pues entonces vamos a ver, porque tengo aquí comentarios delante mía de Jesús Padilla, que junto con Javier Bravo y Paula Delgado presentaban su exposición después de Sara Durán y Miguel Jiménez. Pero me comenta Jesús que si pueden realizarla ahora. Sí. Por mí no hay problema. Sara comenta que tampoco. O sea que yo creo, no sé si por Miguel que esté por ahí Jiménez, Miguel Jiménez tiene algún inconveniente. No, ningún problema, profesor. Vale, pues entonces, Javier, Jesús y Paula, cuando queráis. Vale. ¿Se me escucha a mí? Sí. ¿Y a mí? También. Perfecto. Voy a compartir. Venga, compartir la presentación. Se ve, ¿no? Sí. Sí, sí se ve, sí. Vale, pues buenos días. Mi nombre es Jesús Padilla y junto a mi compañero Paula Delgado y Javier Bravo García vamos a hablar un poco sobre el sistema avanzado para la planificación del mantenimiento. Así como índice, pues vamos a hablar un poco sobre el objetivo, introducción, los resultados que hemos obtenido, comentando algunos temas y los autores y la conclusión. Bueno, pues hemos realizado un análisis de las comunicaciones técnicas de los congresos de la Asociación Española para la Calidad a través del software de BossViewer que nos ha proporcionado la asignatura y el objetivo es conocer la forma en la que se relacionan las palabras elegidas, a su vez con la palabra final, que es fiabilidad. También se desarrollará el contenido del trabajo que se ha tomado como referencia para sacar unas conclusiones finales que las comentará mi compañero Javi al final del documento. El título de nuestro documento es El sistema avanzado para la planificación del mantenimiento con un enfoque estratégico e integrador de aplicaciones al entorno industrial y este documento ha sido realizado por Antonio Luis Álamo, Galván, Winter y Méndez que también hablará mi compañero Javi al final. El tema seleccionado fue la Juela del Precio que a su vez está relacionado con definición y desarrollo de la plataforma científica, la efectividad total, el método FARO y OIM. Bueno, a su vez también rentabilidad, confiabilidad y mantenimiento. El resultado que hemos tenido, las conclusiones así de manera breve que hemos sacado es que toda empresa debe orientar su estrategia a aumentar la rentabilidad de los capitales que invierten. También que las acciones de mantenimiento presentan amplias posibilidades reales de contribuir a la rentabilidad del capital. Y que el mantenimiento actúa como palanca de la efectividad total y su función debería de dar respuesta en los tres niveles que se garantiza la competitividad, que sería el nivel inicial de la inversión, el de los costes operativos y el nivel de facturación. Vale, yo ahora voy a hablar sobre las palabras que hemos elegido. Entre ellas está álgebra del precio, que es a lo que se refieren los autores con el álgebra del precio. Es a implementar un sistema industrial con el que se pueda conseguir un equilibrio constante entre los costes y el precio de salida, que también los denominan Black Boss, teniendo en cuenta los nichos de mercado y los márgenes de beneficio. Aquí en el esquema se puede observar. Luego, paso Jesús. Luego encontramos otra palabra que es la de efectividad total, que como se puede apreciar en la matriz de efectividad, se entiende la efectividad total como una multiplicación de la efectividad interna y la externa, teniendo en cuenta que la efectividad externa trata, por ejemplo, el valor del cliente, que es calidad, tiempo de entrega, mejora del ciclo de vida. Luego también encontramos beneficios en relación al precio del producto, fabricar el producto apropiado. Y en la efectividad interna podemos encontrar la productividad, fabricar el producto en la forma correcta. Siguiente. Otra palabra que está muy relacionada es la de OIM, que se trata de operación y mantenimiento. A la hora de diseñar un producto robusto y confiable, que dé respuesta a una respuesta efectiva a una estrategia de gestión de operaciones, es importante examinar diferentes situaciones de la fabricación, teniendo en cuenta el producto versus el proceso, y las impuestas por el mercado desde el punto de vista de la gestión del mantenimiento. Aquí encontramos una esquemilla también que se refiere del mantenimiento a la producción y de la producción al mercado, teniendo en cuenta que tiene que haber como un reto alimentación, con la operación y el mantenimiento, y esto llegaremos a la efectividad total al final. Y por último encontramos el método FARO, que FARO significa fortalezas, áreas de mejora, retos y oportunidades, y se trata de una propuesta que anima a una persona, un equipo u organización a actuar, a moverse con efectividad, a buscar oportunidades para proyectarse hacia el futuro. Para aplicar este método es necesaria la realización de un mapa de procesos para una buena organización del sistema y llegar a la alternativa más estable y sacar conclusiones de este. En el método FARO consta de tres etapas, que la primera sería la definición y el desarrollo de la plataforma científico-técnica del sistema global, es decir, la definición del fenotipo, luego un régimen de transición, que es uno de los objetivos básicos de este nivel, es comparar los efectos de diferentes cursos de acciones y evaluar su efectividad, y por último la respuesta o salida, que tiene como misión final la efectividad total. Vale, en cuanto a estos cuatro autores, decir que comparten un amplio currículum y una larga trayectoria en la rama de la matemática aplicada en la ingeniería, y comentar también que entre estos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recopilan una innumerable cantidad de publicaciones y exposiciones en numerosos congresos y seminarios. Centrándonos en Antonio Luis Álomo Trujillo, decir que es ingeniero industrial, doctor y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha impartido en 18 titulaciones diferentes en el Departamento de Matemática Aplicada y que tiene experiencia investigadora en gestión, en OIM y en optimización. Dentro de gestión, pues, procesos de toma de decisiones, gestión de la calidad total o reingeniería. En OIM, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad, riego y análisis de árbol de fallos. Y en cuanto a optimización, pues, diseño de sistemas complejos, optimización multiobjetivos, simulación y análisis y diseño de experimentos. En cuanto a la José Galván González, decir que es investigador asociado en Instituto de Sistema Inteligente y Aplicación en Ingeniería, ingeniero industrial también con especialidad en electricidad y doctorado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fundador de la empresa Digayma, la maestría micro, la web confiabilidad.com y la comunidad virtual Planet Arms. Director del CEANI, trabajó como ingeniero en la empresa Mobile Oil y Fujitsu. También es autor de múltiples capítulos de libros, ponencias en congresos y artículos científicos y participación activa en múltiples proyectos nacionales e internacionales, proyectos para empresas y dirección de varias tesis doctorales, tesis de maestría y proyectos de finales de carrera. En cuanto a Gabriel Winter Altaus, doctor ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático desde 1992. Fue director del Departamento de Matemáticas de la Escuela Técnica de Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director del Departamento de Matemáticas, director de la escuela, director del Centro Interdepartamental de Investigación de Aplicaciones Númericas en Ingeniería y director del Instituto Universitario de Sistema Inteligente y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería. Su actividad investigadora se centra en dos líneas de investigación. Por un lado, optimización global y multiobjetivo, sistema inteligente de apoyo a la decisión y su aplicación a problemas complejos de la industria y empresa. Y, por otro lado, modelización y simulación numérica y aplicaciones, entre otras, calcula en problemas complejos de la ingeniería y diseño óptimo en problemas multidisciplinares. Comentar también que es cautor de más de 200 trabajos publicados, incluyendo revistas, capítulos de libros y ponencias en conferencias nacionales e internacionales. Ha ejercido de revisor para diversas revistas, ha participado como investigador principal y coordinador en proyectos y contratos de investigación nacionales e internacionales. En cuanto a Máximo Méndez Bavey, Ingeniería Industrial, doctor y profesor asociado en el Instituto de Sistema Inteligente y Aplicaciones en Ingeniería, tiene una amplia actividad investigadora, optimización de algoritmo evolutivo, algoritmo evolutivo multiobjetivo, ayuda a la decisión multicriterio, aplicaciones en problemas industriales, diseño de problemas mecánicos, problemas de diseño óptimo en sistemas de protección y seguridad y predicción para oleaje, o sea, predicción de oleaje para generación de energía, un dimotriz. También ha publicado artículos científicos en revistas y libros y ha participado en más de una cuarentena de presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha colaborado tanto en proyectos y contratos de investigación a nivel de comunidades autónomas, nacionales y Unión Europea. Y pasa Jesús. Como conclusión, queríamos resaltar o queríamos dividirnos en dos partes. Por un lado, en cuanto al tema tratado, entendemos que hemos entendido que para llegar a una rentabilidad es necesaria una buena gestión del mantenimiento, la cual nos llevará a una efectividad total e indirectamente a la fiabilidad del sistema a llevar a cabo. Y por otro lado, en cuanto a esta práctica, pueden decir que es de agradecer haber tenido la oportunidad de encontrar técnicas y bases de datos con información veraz, ya que actualmente resulta sencillo tropezar con información engañosa o de poca relevancia. Y ya. La bibliografía. Y si tenéis alguna pregunta. Bien, pues muchas gracias. Hoy parece que las presentaciones precisamente van sobre, bueno, ya cuestiones más ligadas a sistemas avanzados de mantenimiento, ¿no? Como hemos comentado, interoperabilidad entre sistemas. Y, bueno, seguimos en la tónica general de ir ampliando nuestro conocimiento de las diferentes aplicaciones de la fiabilidad a través de los congresos de la Asociación Española de Calidades, donde es el fin que perseguía, el que nos acercáramos a la aplicación en la empresa, y aplicación actual en la empresa de lo que hemos estudiado en clase. Entonces, pues estamos viendo cómo desde diferentes universidades, desde diferentes empresas, compañeros, compañeros vuestros de ingeniería de organización industrial en diferentes sectores, consideran que, precisamente, el mantenimiento, y al hilo ya retomando vuestra presentación, es fundamental en la obtención de una efectividad, de una alta efectividad en los procesos, que redunda en esa rentabilidad que persiguen todas las empresas y que ya lo aprendimos en primero de carrera, cuando hablábamos de gestión de empresas, ¿no? Hablábamos de eficacia, de eficiencia en aquello entonces, en aquellos años que ya habréis olvidado, y hablábamos, pues eso, que el fin de las empresas es, por supuesto, sobrevivir y sobrevive aquella empresa que es competitiva y se es competitivo si eres rentable, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, Javier, Jesús y Paula, y adelante, seguimos con Sara y con Miguel. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién eres, Miguel? Sí, soy Miguel. No sé si soy capaz de compartir. Te oigo muy bien. A ti, a Sara también. Tenéis arriba, en la plataforma, donde pone, arriba a la derecha, hay un botón que se llama Abandonar, pues a la izquierda de ese botón hay como un cuadradito con una flecha. Creo que es este. Eso es, ya has compartido. Segundo. No sé si estoy compartiendo el que está pantalla completa o el otro. Ah, bueno, el de escritorio. Yo lo que sí veo, lo veo muy bien ahora. Sí, pero ¿se vea pantalla completa? Sí, sí, sí. Veo toda tu exposición, toda la primera diapositiva. Vale, perfecto. Entonces, cuando quieras, Sara. Hola. Pues, buenos días. Ante todo, somos Miguel Jiménez y Sara Dureza y nuestro trabajo trata del análisis de datos según las palabras Lean Design y SIGSIM. Este es el guión que vamos a seguir y voy a comenzar yo por la introducción. Bueno, pues, para la elaboración de este trabajo nos hemos ayudado del TFG de nuestra compañera Holder, la cual ha recopilado las comunicaciones técnicas de los congresos de la AEC de confiabilidad y esta recopilación estaba en formato RIS, el cual hemos abierto en el programa Boss Viewer y hemos obtenido este mapa de las palabras. De entre las palabras hemos decidido escoger Lean Design y SIGSIGMA. Lean Design es un tipo de diseño de actividades que radica en la filosofía Lean, que es eliminar los excesos de los entramados empresariales y de producción. Mientras el SIGSIGMA es un modelo que utiliza herramientas estadísticas para conseguir un máximo de dos fallos por millón de oportunidades. El documento que hemos seleccionado, por tanto, es el siguiente, Integración Funcional de Ingeniería de Procesos, Calidad y Mantenimiento por Inteligencia Tecnológica hacia SIGSIGMA, que hace un estudio profundo de las tecnologías avanzadas de fabricación, organización avanzada y sistemas de información en planta. En cuanto a los autores, hemos tenido información de cada uno de ellos por LinkedIn y conocemos que Lorenzo Ochoa es graduado en Ingeniería Industrial y Ingeniería Mecánica por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales de Bilbao, además de contar con un máster en Ingeniería Industrial por la Noreste University y además de formarse en la Universidad Politécnica de Cataluña en el ámbito del SIGSIGMA y actualmente trabaja como consultor independiente. Por otra parte, Joaquín Pérez es coautor y conocemos que es ingeniero en telecomunicaciones, además de poseer un máster en sistemas electrónicos avanzados y ser doctor de telecomunicaciones electrónicas y control por la Universidad de Bilbao. Actualmente es responsable de investigación, diseño y desarrollo de tecnología basada en la inteligencia artificial, SISTEPLAN. Y por otro lado, en último lugar, Javier Borda, el cual es doctor de ingeniería industrial con máster en ciencias de finanzas cuantitativas y máster en administración de empresas por la Universidad de Bilbao. Actualmente es presidente de SISTEPLAN e imparte clases en la Universidad de Bilbao, donde se formó. Y como conclusión, hemos confirmado la importancia de la mejora continua en el entorno industrial que a su vez cada vez está más conectado. Por último, esta ha sido la bibliografía que hemos utilizado. Gracias a Miguel y Sara. Bueno, ya conocéis, tenemos en calidad, no sé si lo disteis conmigo o con otro profesor, ya hablábamos de 6SIGMA. Es un sistema para alcanzar la calidad. ¿Os acordáis que veíamos la ISO 9001 con detalle? Veíamos también otros sistemas como el modelo FQM, incluso la Asociación Española de Calidad ha lanzado un nuevo modelo de sistema de gestión de la calidad. Y el sistema 6SIGMA es un sistema relativamente reciente que persigue, pues como comentaba el compañero, la disminución del número de errores o de efectos por millón. Este sistema 6SIGMA, como está basado en las variaciones que se producen en la producción, tiene un alta componente matemática. Y de hecho se presta mucho a modelización empleando programas concretamente informáticos, como es el caso de R, con R, con Python. Conozco profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha que colaboran con la Agencia Española de Calidad y precisamente dan un curso sobre aplicación del sistema 6SIGMA basado en R. R es un lenguaje, como conocéis, es un lenguaje de programación y muy utilizado en el análisis de grandes conjuntos de datos. Entonces, 6SIGMA se adapta muy bien, ya te digo, a este proceder muy matemático. Lo interesante de esta comunicación vuestra es que, como veis, aparece de nuevo otra comunicación de un congreso de un grupo del País Vasco. Históricamente el País Vasco, Las Vascongadas, ha sido un sitio industrial donde ha habido un gran desarrollo en España de una gran industria metalúrgica. El hecho de que estuviesen las minas de Asturias relativamente cercanas y pues hacía que ahí se hayan concentrado las siderurgias. Y aunque la siderurgia española tuvo un gran problema de reconversión industrial cuando accedimos a la Unión Europea, pero han sabido adaptarse a los tiempos, supieron adaptarse y ya digo, y hay un poderoso tejido industrial allí. Esa es la idea, eso es por lo que vemos la cantidad de comunicaciones que presentan gente de universidades allí, miembros de universidades, profesores o, como era el caso, de aquí de Sisteplan, de la empresa Sisteplan Desarrollo de Técnicos e Ingenieros que trabajan en empresa. Entonces, bueno, seguimos en esa línea, como digo, de ir conociendo diferentes aplicaciones. Lo comentaba el último día, veis como antes hemos visto que hay una estrecha relación entre fiabilidad y mantenimiento, mantenimiento y efectividad, eficacia y rentabilidad y todo al final está ligado y va unido a la calidad, a la mejora de la calidad. Y la mejora de la calidad se produce precisamente adoptando modelos de gestión de esa calidad. En este caso, lo que nos presentaban los compañeros era la unión de un diseño basado en la metodología LINC para disminuir todo aquello que dificulta esa efectividad desde el diseño y luego, por supuesto, la gestión de la calidad mediante el modelo este 6SIGMA que conocéis. Bueno, pues muy bien, muchas gracias y vamos a pasar entonces ahora a Carlos Toro y Manuel Conde. Hola, buenas, ¿se me escucha bien? Sí, sí te oigo. Buenas, ¿se escucha? Sí, sí te oigo, sí. Vale, empezamos ya. ¿Se ve bien? Sí, la veo. Sí, pues lo veo. La veo bien, sí. Uy, espera, me he pasado. Bueno, pues nosotros somos Manuel Conde y Carlos Toro y vamos a hablar, pues, del análisis de fiabilidad industrial sobre las palabras elegidas de plan de eficiencia y mantenimiento predictivo. Pues aquí tenemos el índice que vamos a seguir para la realización del trabajo. Y yo os quería comentar que para la realización de este trabajo nos hemos ayudado en el trabajo de fin de grado realizado por una antigua alumna matriculada en nuestra carrera. El trabajo se llama Creación de una base de edad de conocimiento sobre fiabilidad industrial de utilidad profesional y académica y trata de referencias de las comunicaciones técnicas recogidas en los congresos de la AEC sobre confiabilidad. Con esta base de datos pudimos crear un mapa de conocimiento donde aparecían las palabras claves de todos los documentos utilizados en el congreso y cómo se relacionaban entre ellas a través de una red. Las palabras claves que nosotros hemos elegido son mantenimiento predictivo y plan de eficiencia, que están relacionadas con un documento de ENAGAS llamado ENAGAS de la eficacia a la eficiencia. Os voy a contar un poquito que es ENAGAS y ENAGAS es una compañía de transporte de gas natural y gestor técnico del sistema gasista de España y está certificada como TSO, que significa gestor de red de transporte. La compañía tiene como misión principal garantizar la competencia y la seguridad del sistema gasista de España y esta empresa realiza acciones como construcción de infraestructuras como una red mallada de gasoductos, plantas de gasificación y almacenes subterráneos, operación de mantenimiento de las infraestructuras y gestión técnica del sistema. Bueno, y ahora vamos a pasar a contar un poquito más sobre los autores. Bueno, los autores de nuestro trabajo a realizar se tratan de Ricardo Conde Cabero y Javier Serra Parajes. Hemos buscado su información en LinkedIn, para obtener más información porque no encontramos en ningún lado más. Ricardo es un doctor ingeniero de minas, energía y combustible, experto en gestión de mantenimiento y ejecutivo de MBA. A lo largo de su vida laboral ha pertenecido a dos empresas como ingeniero de control de proceso, ESCAP, ESCAP Europa e Intesca USDE. Actualmente se encuentra como jefe de mantenimiento de plantas de la empresa ENAGAS, que acabamos de hablar ahora. Ha asistido como ponente en jornada y congreso a nivel nacional e internacional, aparte de ser profesor de seminario y curso de posgrado de entidades como ENAE, UPCT, UMU, entre otras. Por último, es articulista, habitual en revistas, técnicas de ingeniería y gestión de mantenimiento. Y Javier Serra, estudia en ingeniería técnica e industria en Madrid. Complementó su estudio con un máster en gestión de mantenimiento y ha trabajado en grandes empresas como Everdrola, Gatsumuf. Y por último, donde se encuentra actualmente, ENAGAS, donde se encarga de la gestión de mantenimiento dentro de las empresas. Manu, ya. Vale, pues el documento con el cual explica cómo mejorar la eficiencia de las empresas, basándose principalmente en la mejora del mantenimiento. Ahora, elaboran un plan de eficiencia. Y para elaborar este plan de eficiencia de la empresa, primero definen la eficacia como la manera de conseguir los objetivos planteados. Pero lo comparan con la eficiencia, la cual se diferencia con la eficacia en que consiguen los objetivos, pero haciéndolo con la máxima productividad, maximizando los resultados y minimizando las necesidades. El principal punto para elaborar el plan de eficiencia es llevar a cabo una nueva y mejorada política de mantenimiento. En esta política de mantenimiento, hablan de la disponibilidad como el objetivo del mantenimiento. Gestionar los costes de mantenimiento, incrementar el know-how de la actividad de mantenimiento, implicar a todos los responsables de mantenimiento en todo el circuito de este mismo. Conseguir incorporar las mejoras prácticas del mantenimiento posibles e implantar métricas como elemento para las mejoras continuas del mantenimiento. También hacen referencia a la cultura general que hay del mantenimiento y dicen que la cultura preponderante es la que ve la reparación como un éxito y la parte de la gestión es asumida como burocracia obligatoria. En esta cultura ven un enfrentamiento entre la gestión y la técnica y que la gestión quiere gastar menos, pero supone que el mantenimiento se realice peor. Otra de las claves que ven ellos para la gestión de mantenimiento es romper el círculo vicioso que hace que al invertir en mantenimiento no se invierten los salarios de los trabajadores. Y para romper este círculo se centra en actividades como apoyarse en profesionales receptivos en planteamientos de gestión, crear una comunicación clara y concreta de lo que se persigue en el mantenimiento sin dejar ningún cabo suelto al sentido común, asegurar la motivación del personal, orientar la gestión a objetivos para poder valorar los resultados y retroalimentarse de los logros en otros niveles. Y os voy a hablar un poquito sobre los indicadores de gestión que utilizan, pero muy superficialmente, que son los gastos de mantenimiento, las horas notificadas, las horas de mantenimiento proyectivo, la producción, las horas de soporte de ingeniería y las horas extras. Vamos a hablar del mantenimiento proyectivo. Bueno, mantenimiento proyectivo de Nagas utilizaba un mantenimiento preventivo dentro de sus equipos basados en su hora de funcionamiento y en el tiempo. Este tipo de mantenimiento tiene una serie de ventajas, que son sin fallo catastrófico y un modelo eficaz y carga de trabajo conocida. A la hora de hablar de sus inconvenientes, se encontraba con un sobre mantenimiento, desconocimiento del modo de fallo y disponibilidad muy reducida. La empresa implementó un nuevo modo de empleo, basándose en el mantenimiento proyectivo. Esta nueva implementación supuso nuevas ventajas e inconvenientes frente al mantenimiento tradicional que tenían antes. Aquí os he puesto una imagen de ventaja e inconveniente. La ventaja que supuso poner esta nueva implementación fue mayor estabilidad, mayor conocimiento del estado de la máquina, mayor ajuste del tiempo de intervención, menor ratio de gastos, mejor detención de incipientes de fallos, menores intervenciones, menos costes y un inconveniente, como es el riesgo en la primera fase del proyecto, que es la carga de trabajo no constante y mayor complejidad de la contratación de servicios de MDTO. Bueno, mantenimiento. Sí. Vale. Para saber también las principales tecnologías que hemos utilizado de condición utilizadas, os he puesto aquí una imagen para que lo veáis mejor y sepáis cuáles son los instrumentos que se utilizan más en este sector. Y son los diagnósticos de instrumentación, datos de proceso, ultrasonido, análisis de aceite, vibraciones, emisiones fugitivas, caídas devastadas, termografía, test de aislamiento, válvulas motorizadas, diagnósticos de válvulas de control y aspectos de corriente. Eso alguna la hemos dado a la carrera y sabemos utilizarla. Sigue. Bueno, ahora voy a hablar un poquillo de la mejora de mantenimiento preventivo. Para mejorar el mantenimiento preventivo se va a proceder a una revisión de los planes de mantenimiento a la hora de los contenidos de cada inspección, la duración y la frecuencia de los mismos, que hablaremos más adelante. Al evaluar los nuevos planes de mantenimiento preventivo en función del coste-beneficio, como veis en la gráfica, hasta que llegue al 50% no tiene ningún valor. Sigue. Vale. Ahora aquí, dentro del contenido, voy a hacer una serie de cuestiones antes de poner la máquina en funcionamiento. Como hemos hecho en otra asignatura, hemos hecho un diagrama de flujo, me voy preguntando a ver si todo va correcto para empezar a autorizar la máquina. Aquí he puesto un ejemplo, ¿vale?, para que lo veáis. Y, bueno, sería contenido inicial de tareas en cada gama. Y, bueno, voy a hacer el primer ejemplo, que previene algún modo de fallo, pues, si es sí, pues, seguimos a la siguiente fase. Si no, pues, eliminar tareas y empezaríamos de nuevo. Sigue. Vale. A la hora de hablar de la duración, se intenta que la mayor parte del trabajo sea realizado por el personal externo, ¿vale?, e intenta individualizar siempre que sea posible las tareas. O sea, creativamente, se asignaban dos personas. Y ahora queremos que sea una. Y ahora, por último, esta imagen que he puesto aquí, ¿vale?, es la comparación preventiva-predictiva. Y, como se puede observar, como he comentado antes, aquí había un sobre mantenimiento. Por lo que, observando esta gráfica, al invertir menos en mantenimiento, hemos tenido un porcentaje mucho más alto de beneficios y que las horas se minimizan un poco. Bueno, la regería GMAO. Para empezar, GMAO significa gestión de mantenimiento asistido por ordenador. Anteriormente, el método que utilizaba la empresa para gestión de mantenimiento era el Prisma en plantas y el AS400 en transporte. A partir del año 2000, usaron una implantación desarrollada por sistemas en colaboración con consultoras. Esto provocó problemas como que las dos direcciones de producción y transporte definieron un equipo de análisis independiente, dando lugar a desarrollo independiente y hubo dificultades para evolucionar. Finalmente, en 2007, concluyeron en que debían implantar un sistema de GMAO, que contó con proveedores, con experiencia en la implantación del GMAO y, concretamente, con implantaciones recientes de la herramienta PM. Como resultado, llegamos a un sistema de gestión de mantenimiento, única para todas las direcciones, que gestionan sus activos, permitiendo la gestión completa de mantenimiento, como es la técnica, la economía, el repuesto, las compras, con herramientas que faciliten el día a día y acceso a información requitada, permitiendo analizar los procesos, buscando mejorarlo y hacerlo más eficiente. Ya, Manuel. Por último, como conclusión, queremos contar que el plan de eficiencia ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en la gestión del mantenimiento de la compañía, rompiendo la tendencia y el estatus quo tradicional. Y aprovechando los aciertos y los errores de la compañía, ha de proyectarse al futuro, teniendo en cuenta los condicionantes actuales y los posibles futuros para conseguir un mantenimiento eficaz, eficiente y pilar fundamental en el desarrollo del negocio de la compañía. Y aquí tenemos la bibliografía. Y, pues, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Y si tienen alguna duda. Muy bien, muchas gracias, Carlos y Manuel. Muy interesante. Os felicito. Lo habéis explicado bastante bien. Una presentación muy visual. Y, bueno, y sobre todo un caso real. He anotado por aquí el paso de mantenimiento, de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento predictivo, el ahorro tan sustancial con cantidades de doscientos y pico mil euros y de miles de horas de trabajo. Y en una gran empresa que, bueno, o conocemos o hemos oído hablar de ella, que está muy bien posicionada en España. O sea, que es el estudio, el análisis, la explicación de cómo una empresa tradicional española ha cambiado el concepto de eficacia. O sea, hacer las cosas al concepto de eficiencia, hacerlas con la máxima productividad, cambiando de modelo de mantenimiento y, además, con datos reales. Ya digo, me parece un ejercicio muy, muy interesante que conozcamos y que conozcáis vosotros como alumnos de cuarto de ingeniería. Un caso real también explicado y sintéticamente explicado por los compañeros. Yo creo que, al fin y al cabo, esa es la tendencia. Es lo que hay que aplicar. Y la conclusión que ha leído, no sé si Carlos o Manuel lo decía claramente. Hay que adaptarse a los tiempos. Hay que estar siempre con ese afán de cómo redunda, además, el mantenimiento en las cifras globales de la empresa. O sea, que realmente es muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Si algún otro compañero quiere hacer algún comentario. Bien. Bueno, pues hoy hemos acabado un poquito antes porque ha habido algunas presentaciones un poco más cortitas. Podemos aprovechar este tiempo. Si tenéis alguna duda, algún comentario referente o bien a todos los trabajos que hemos visto o bien al asunto este del examen que tendremos el día 12, si no me equivoco, de febrero. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? De todos modos, siempre me tenéis con el… Estoy a vuestra disposición para tutorías personales aquí online o a través de correo cuando tengáis alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Me escuchas? Sí, dime quién eres. Te conozco la voz. Eres Ana, sí. Venga, dime Ana. Tengo una pregunta que, bueno, es como el año pasado también, ¿no? Todo lo que el temario en sí, pues todo lo que hemos dado es lo que está sobre allá en amarillo, ¿no? Sí, os lo mandé, creo que lo pasé en el foro de novedades, creo que os lo pasé. Os ha llegado, ¿no? Que además cometí el error de incluir la número 5, creo que era de comparación, que esa no la habíamos hecho ejercicios con Minitavia, además que no va a subrayar. Sí, efectivamente, Ana, es así. Como ya hicimos al principio de curso una prueba de conocimiento que luego se repitió en algún caso sobre conceptos, pues eso ya lo hemos eliminado de la materia. Y en este caso, pues lo que va a ir precisamente con lo que figura en el foro este, en el mensaje que os mande. ¿Alguna otra cuestión? Bien, bueno, pues si no tenéis cuestión, dime, Carlos. José, yo tengo una preguntilla. Dime, dime. Cuando hacíamos, por ejemplo, el test de vida acelerada, los modelos de regresión y todo eso, tú has dicho que vas a poner una parte de ello, ¿no? Sí, he comentado que recordar que en todos los ejercicios, y además lo habéis tenido que hacer y lo tendréis vosotros en vuestras carpetas, la copia del ejercicio que habéis mandado, a los buzones de entrega, en todos, y sí, hacíamos ejercicios con Minitavia. Y el ejercicio con Minitab obteníamos un informe, un informe donde venían una serie de datos, venían una serie, pues entonces lo que yo he hecho otros años, además de la parte de cuestionario teórico, práctico, o sea, un cuestionario tipo test, lo que hacía, ya digo, cuando ha sido presencial en las clases de informática, es entregar a todos los alumnos una hoja donde venía un informe realizado con Minitab para una de estas experiencias acelerada o probi o paramétrico o no paramétrico, y ahí van los resultados, las tablas, las gráficas, y sobre eso yo preguntaba cinco o seis preguntas. Entonces, vosotros lo que teníais que hacer, los alumnos, lo que teníais que hacer es, en base a esos resultados, y sabiendo cómo se interpretan esos resultados, contestar a las preguntas, que las preguntas son breves, las preguntas son para escribirlas en el mismo papel, son breves, y hay que saber interpretar la gráfica, qué significa todo lo que ahí se dice, interpretar los datos, qué significan los percentiles, qué significa, si yo pregunto por un percentil determinado, saber decir qué dato es, ese ha sido el modelo de examen de los últimos años. Vale, y José, otra cosilla, ¿va a ser entonces presencial, online, sabes algo? Mira, según tenemos instrucciones, la docencia de este tipo bimodal, que es la que hemos llevado, esta docencia bimodal, según el plan de ordenación docente, ha consistido, por una parte, en que las clases online para grupos grandes y clases presenciales para grupos reducidos en las aulas de informática, grupos de 20 alumnos, es lo que hemos hecho. Entonces, según ese modelo bimodal, según el plan de ordenación docente, el examen es presencial. Yo he reservado dos aulas adyacentes de informática. Entonces, en cada una de ellas caben como máximo 20 alumnos. Como sois 34, 33, pues se distribuyen entre las dos aulas. Comienza el examen, que estará depositado en el campus virtual. Accedéis al cuestionario, lo realizáis. El cuestionario suelen ser 30 preguntas, 35 y el tiempo de duración es entre 25 y 30 minutos. Y una vez que se ha terminado ese plazo de 30 minutos o 35, pues yo entrego la hoja esa con el examen práctico, por así decirlo, con ese informe de Minita y vosotros tendríais, pues estaríais en el mismo sitio sentado, nadie se mueve y tendríais sobre 40 minutos, 30-40 minutos para resolverlo y contestar esas preguntas. Y después de eso, pues cada persona, según va terminando, va saliendo. Esto es, tal como se prevé en el plan de ordenación docente, lo que sería el modelo bimodal este que te digo, con examen presencial. Si a raíz de toda la evolución de la pandemia, de los contagios, el gobierno decide tomar medidas más drásticas y en consecuencia la universidad nos envía a todos un escrito diciendo «Señores, hay que hacer esto, pasa la tal, 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 no se pueden hacer clases presenciales ni exámenes presenciales, sino que el examen tiene que ser online». Pues nada, obedeceríamos, lógicamente, como no puede ser de otra manera y ya yo os contactaría con vosotros, os trasladaría esa decisión y os diría en qué consistiría el examen. Que en esencia será también online, todo vos lo contestaréis a través de online en el cuestionario y yo quizás lo que haría, vería la manera de, en el cuestionario, incluir algunas preguntas de ese tipo relacionadas con un informe hipotético realizado con Minitab, ¿no? Esa es la… y tendría un poquito más de duración, claro, lógicamente, en esa parte. Vale, perfecto, muchas gracias. De todos modos, ya te digo, Carlos, estaremos en contacto porque esto… hoy viernes se reunían y ya sabéis, lo estáis viendo en los últimos tiempos, pues cada cierto tiempo, cada cierta… Bueno, transcurren las semanas, según ven que evolucionan las cosas, van tomando medidas, ¿no? Entonces, pues estaremos muy pendientes. De todos modos, el examen es para el 12 de febrero, creo recordar a las nueve y media de la mañana o así, pues estamos todavía prácticamente casi a un mes, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario más? Bueno, pues entonces voy a detener la grabación y…